Ahora que yo anduve por la capirucha Quisiera platicarles lo que me pasó Me fui de cotorreo a un salón de baile Para ver eso se lo hacía y ligaba yo Era bueno el ámbito y había muchas chavas Pero mi ojo izquierda no era se pico Y que me voy tendido pa' ver si bailaba Y al acercarme a ellos me contestó Claro que baila a mí, así como lo escucha Yo no soy presumida, como sé que hay muchas Porque quiero que sepa que aquí en la capirucha Son muy buena onda y nos gusta la cumbia Y es que esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha Baila con mucho ritmo, así como lo escucha Porque esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, 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 chucha Y no se va a bailar, pa' ver si se lo hacía Y ligaba yo Era bueno el ámbito y había muchas chavas Pero mi ojo izquierda no era se pico Y que me voy tendido pa' ver si bailaba Y al acercarme a ellos me contestó Claro que baila a mí, así como lo escucha Yo no soy presumida, como sé que hay muchas Porque quiero que sepa que aquí en la capirucha Son muy buena onda y nos gusta la cumbia Y es que esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha Baila con mucho ritmo, así como lo escucha Porque esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha No debe vivir el cuerpo y todos quieren con chucha ¡Ándale! Claro que baila a mí, así como lo escucha Yo no soy presumida, como sé que hay muchas Porque quiero que sepa que aquí en la capirucha Somos muy buena onda y nos gusta la cumbia Y es que esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha Baila con mucho ritmo, así como lo escucha Porque esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha No debe vivir el cuerpo y todos quieren con chucha ¡Uh!